El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mostró su confianza en que Francia saque a su país de la lista negra francesa de paraísos fiscales. Esto tras la próxima entrega en la OCDE de la ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa en Materia Fiscal. Durante un encuentro bilateral en París, el presidente francés subrayó su voluntad de acompañar la transformación económica y política de Guatemala. Emmanuel Macron prestó especial atención a la cooperación bilateral contra el cambio climático. El primer tema que hemos evocado es el del clima. Tanto el uno como el otro hemos recordado nuestra voluntad no solo de confirmar, evidentemente, nuestra adhesión al Acuerdo de París, sino de ir más lejos todavía. Morales señaló que como representante de un país vulnerable a los desastres naturales, cree con mucha certeza que todas las naciones deben trabajar en pro de este tipo de pactos. El presidente francés, que fue invitado a visitar Guatemala en los próximos meses, añadió su voluntad de que las empresas francesas participen en el desarrollo de los vínculos comerciales en materias como el transporte urbano o el saneamiento de agua.